Ese no, no need to go down Ese no, no need to go down Got run, that is away from Ese no, no need to go down Ese no, no need to go down Lo que quiero es que todas me coman la Ese no, no need to go down ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!